Bueno, sí, estimados compañeros, pues como lo anunciamos en la mañana en el noticiero de Canal 3, que estaba justamente enlazado con Radio Mar, hicimos la cordial invitación a la ciudadanía para que se sumen a esta importante actividad. Si bien yo recalcaba de que la competencia, la responsabilidad de la limpieza, recae sobre nosotros, en este caso, mi persona quien dirige el Departamento de Gestión de Residuos. Pero no obstante, pues este es un trabajo que debe ser coordinado, mancomunado. Yo hacía referencia de que nosotros tenemos a nuestros seres queridos aquí. ¿Quién no lo tiene? Estimado compañero. Entonces, esta nosotros denominamos como nuestra casa eterna, ¿no? Entonces habría que mantenerla limpia conforme nos esmeramos por mantener la limpieza en las casas. Asimismo, debemos mantener la limpieza en el cementerio. Bueno, por ahí vemos algunas personas que sí se han sumado. No está la expectativa como realmente nosotros lo hubiésemos querido, ¿no? Pero en todo caso, pues agradecemos a las personas que se han sumado, pues y bueno, esperamos que en una próxima, pues sí se sigan sumando muchas más personas. Bueno, que la mantengamos así, que la mantengamos así. Nosotros ya hemos tomado la iniciativa de hacer la limpieza, pues, y agradecer también a la buena predisposición de los compañeros funcionarios del municipio, a la predisposición también del señor alcalde que ha dado la potestad para que se realice esta actividad acá, pues y bueno, la hemos realizado ahora pues con la ciudadanía porque la mantengamos, ¿no? Fueron asignadas 20 personas, personal administrativo más 6 obreros que también están, pues, sumándose a la actividad.